Fernando Navarro junto a su esposa Griselda Herrera defendieron a la alcaldesa del centro poblado Las Palmas, Liz Lebut Guerra, e increparon al eco guerrero Iván Rojas García y al abogado Rommel Eugenio Mozambite López por reclamar. Ambos llegaron hasta la comuna para conversar con la autoridad eril, pero antes de llegar a su despacho se encontraron con la pareja. Dijeron que quienes llegaban a la municipalidad era porque querían dinero. ¿Por qué vienen cuando se hacen alguna cosa? Yo vengo cuando se ha sembrado todo esto. Siempre te canto la cartera acá siempre. Hay que dejar 10 metros de ancho. Y me tienes que acusar que me falta el respeto. Imagínate que yo te falta el respeto. Está notando la alcaldesa. Bueno, usted debe ser costumbre también eso, pagar y corromper a la mente. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera dicen. O sea, defender el medio ambiente es el corrupto. ¿Pero usted qué está defendiendo? ¿Qué defiende usted? ¿A quién defiende usted? Compañero, yo he sembré árboles. Pero con todas esas males, esas arrastreras. ¿Quién es usted para que digan? Yo soy morador acá. Usted es ingeniero, usted es ingeniero ambiental. Usted no es ingeniero. Usted no es nada. Yo soy técnico. Yo soy técnico. Ya, entonces dígame. Es que tiene gente. Señora Linda, está hablando con el señor. No le lo sienta. Señor, es que yo también vivo a las pagas. No, es que él está acusando de que quieren dinero y todo. Yo también vivo a las pagas. Pero para hacer todas esas cosas, señora, hay que tener un permiso para usted arreglar. Usted se sabe. Usted está mal. Usted está mal también. Es correcto, dejar eso. No es correcto, pero es correcto. Al acto los hago. No es ese trabajo. No se sabe. Es correcto. No es esa madera. Es esa madera que hay. No es que la madera que hay. No es que la madera que hay. No es que la madera que hay. Esos son ramas. Esos son ramas. De todo lo que se está en realidad bajo para la carretera. Ahora que hay con el gobierno regional. No le das trabajo y ya salen las prísticas recién. No están bien entendiendo que nosotros no estamos ahí. Ni inventar y necesitamos limpieza. Eso es que es plata. El gobierno regional quita su trabajo y ahí regita a las prísticas. ¿Por qué no han criticado antes de trabajar? tanto iván rojas como el hombre de leyes intentaron conversar con la autoridad edil pero fue imposible según la secretaria se encontraba en cacatachi esperando la adjudicación de madera decomisada de madera decomisada